Cristian Nodal protagoniza Tierno Vals con su hija Inti Cristian Nodal, el famoso cantante de Regional Mexicano, compartió un emotivo momento en las redes sociales al publicar el primer baile con su primogénita, Inti. Este tierno acontecimiento no solo encapsula la dulzura de un padre bailando con su hija, sino que también revela la conexión especial entre Nodal y la pequeña Inti. El video, compartido a través de las historias de Instagram de la cantante urbana Kazoo, madre de la niña, ha cautivado a los seguidores, convirtiéndose en un recuerdo memorable. Hace poco más de tres meses, Cristian Nodal y Kazoo dieron la bienvenida a su hija Inti, quien se convirtió en el centro de atención y amor de la pareja. El nacimiento de Inti marcó un nuevo capítulo en la vida de Nodal, quien, a pesar de su apretada agenda musical, ha demostrado ser un padre dedicado y cariñoso. El entorno en el que Inti ha llegado al mundo está impregnado de música y alegría, reflejando la pasión y la creatividad de sus padres, quienes son reconocidos en la escena musical por su talento único. La pequeña Inti, fruto del amor entre el cantante de botella tras botella y la trapera argentina Kazoo, ya ha conquistado el corazón de muchos, convirtiéndose en una figura querida en las redes sociales. El reciente y enternecedor momento compartido por Kazoo revela el primer baile de Cristian Nodal con su hija. El clip, filmado dentro de un avión, muestra al cantante sosteniendo a Inti mientras se deslizan en un vals lleno de dulzura. La música, la danza y la emotividad de este instante se plasman en unos pocos segundos de video, dejando al descubierto la experiencia única y conmovedora del primer baile entre padre e hija. El gesto de Cristian Nodal bailando con su pequeña Inti no solo evidencia la conexión afectiva entre ambos, sino también el amor y cuidado que el cantante tiene hacia su hija. Este momento especial trasciende lo físico y se convierte en un recuerdo imborrable que ambos atesorarán a lo largo de los años. La publicación ha generado una ola de reacciones positivas, destacando la ternura del momento y el cariño evidente que Nodal tiene por su familia. El primer baile de Cristian Nodal con su hija Inti, compartido a través de las redes sociales, se ha convertido en un apreciado testimonio de amor paternal. La música y la danza han unido a padre e hija en un momento que va más allá de la simple coreografía, capturando la esencia del cuidado y la conexión especial entre ambos. Este episodio ha resonado en el corazón de los seguidores, reforzando la imagen de Nodal no solo como un talentoso cantante, sino también como un padre dedicado y cariñoso. La historia de este primer baile quedará grabada en la memoria de Cristian Nodal como un emotivo símbolo de la hermosa relación que comparten. ¿Y tú qué opinas? Déjanos tu comentario y no te olvides de seguirnos en todas nuestras redes sociales.